Hola, bienvenidos una vez más a Perronalidad TV, estamos encantados de que nos vuelvan a acompañar en este programa, es un contenido para ustedes, creado para todas las personas que tenemos animales de compañía, de granja y producción. Ya saben, si ustedes quieren participar en nuestro programa no duden en escribirnos, en contactarnos por nuestras redes sociales o bien nos pueden escribir a nuestro correo electrónico. Estamos muy felices porque hemos recibido comentarios muy interesantes, hemos invitado marcas y productos y profesionales que sé que son del agrado y que ustedes mismos nos han escrito para que los tengamos acá, hemos invitado a emprendimientos nuevos, hemos tenido profesionales, veterinarios, entrenadores, así que este es un programa diseñado y creado para ustedes porque sabemos que aman a las mascotas al igual que nosotros y les quiero hacer una invitación. Si usted quiere no perderse ningún contenido, si usted quiere saber, estar atento de todo nuestro contenido, no olvide seguirnos en nuestro canal de YouTube Perronalidad Otercanino y allí se va a enterar de todo el contenido que vamos a tener para ustedes. Allá hay programas desde el año pasado, hemos tenido programas muy interesantes sobre entrenamiento, sobre distog, hemos tenido sobre temas de guardería, médicos, así que ya saben, todos los programas quedan allí, los pueden ir a ver. Entonces ya saben, vamos con nuestra primera nota. Hola para todos, soy la doctora Ani Cajamarca, médica integrativa de Canibet y el tema de hoy es acupuntura. El término técnico de acupuntura, acu significa aguja y puntura, punción, por lo tanto es la inserción o la punción de varias agujas en diferentes meridianos o puntos que se necesita tratar en un paciente para dar estabilidad o darle equilibrio al cuerpo, tanto físico, mental y espiritual. Hay una historia muy bonita de la acupuntura y es que pues esto no es inventado, esto es milenario y básicamente lo que encontraron hace mucho tiempo de la era neolítica es que encontraban que estos seres usaban algunos artefactos tallados de piedra o de madera o hueso, de hueso de animales, asimilando como un tipo de chuzo y lo que hacían era que chuzaban la parte dolorosa, para que drenara, mermara el dolor y saliera la sangre. Luego también hay otra historia que habla del bianchi, que el bianchi también era como un tipo de arquito y hacía lo similar, ya en la edad de bronce se fue mejorando, ya se fueron creando las agujitas a partir de materiales como el cobre, el oro, la plata, el titanio, etcétera y se hacen de diferentes diámetros y calibres para tratar pues los diferentes pacientes y enfermedades y requerimientos que se necesiten. En medicina veterinaria nosotros generalmente usamos diámetros pequeños y agujitas de bajo calibre para pues todo el manejo de patologías cuando se realiza la consulta o la repertorización. La historia de la acupuntura tiene una historia muy bonita, la acupuntura se basó mediante la observación de la naturaleza, así que cuando uno va a consulta a repertorizar un paciente, a enfocarse en las necesidades que tiene ese paciente en el momento, estamos haciendo eso, una historia, entonces buscamos cuáles fueron, cuáles son los antecedentes de ese paciente desde su nacimiento hasta su momento actual y a partir de eso nos basamos como en ese enfoque que nos da la medicina tradicional china para poder repertorizar y enfocar ese paciente en alguna categoría. Bueno, básicamente el tratamiento con acupuntura es para el manejo del dolor de los pacientes, en eso es lo que está enfocado, así que buscamos zonas donde hayan esos desequilibrios, esos dolores que esté correlacionado con la repertorización o el enfoque que sacamos de ese paciente para poderlo trabajar. La acupuntura podemos tratar en cuanto a dolores, enfermedades sustoarticulares, enfermedades por ejemplo digestivas, gastrointestinales, enfermedades por ejemplo de la piel, etc. Pero teniendo en cuenta que hay pacientes que no los podemos manejar con la punción, básicamente porque si tiene un tema infeccioso, lo que podemos hacer es contaminar sin querer, si no se trabaja con agujas estériles de un solo uso. Es lo mismo que una consulta médica, es llegar, abrir una historia clínica, hablar de los antecedentes de ese paciente, hacerle una evaluación física, una auscultación, una palpación, una repertorización, organizar y enfocar ese paciente según sus necesidades, tanto físicas, mentales y energéticas y de acuerdo a eso entonces miramos qué tan manejable es el paciente y qué tan perceptivo es él para recibir una sesión con agujas, porque no todos los pacientes no son fáciles de trabajar. Algunos tienen una aversión horrible hacia las agujas, entonces ven las agujas y abren los ojos y salen corriendo, entonces ahí perdemos. Entonces eso es lo que hay que enfocarnos, en que el paciente sea perceptivo para ese tratamiento y que él entienda de que lo que estamos haciendo es para ayudarlo, para darle calidad y bienestar frente a la patología o la enfermedad que presente. Lo otro que también trabajamos en el momento de la consulta no solo es el paciente, sino también trabajamos con el tutor o con el papá o la mamá de este pacientito, porque los estados emocionales de los pacientes dependen de su tutor o de su alfa, así que en eso nos convertimos también un poco como en psicoterapeutas, a veces el problema no está en el animal, refleja vómitos constantes, pero es por el estrés o por el abandono o por el cambio de medio ambiente o el cambio de cuido que haya presentado. Les recuerdo, soy la doctora Anika Jamarca, médica integrativa veterinaria de Canivet y si quieren una consulta en medicina integrativa me pueden encontrar a través de las redes sociales, Instagram como arroba canivet.co, me pueden encontrar en Facebook como Canivet, el correo electrónico canivet.mi arroba gmail.com o la página web www.anikajamarcaved.com.com Hola familia, regresamos a Perronalia TV, estamos muy contentos de que nos sigan acompañando. Para nosotros es muy agradable saber y obtener esos resultados por este programa y tenemos familias televidentes que nos mandan mensajes y que nos dan sus testimonios, no solamente de nuestro programa sino también de nuestro servicio y eso nos llena de mucha satisfacción porque ver el trabajo que todos los días humildemente y con mucha responsabilidad hemos sacado adelante, ya son 15 años desde el 2005 trabajando en pro del bienestar de nuestros animales de compañía, así que para nosotros es de muchísima gracia y muchísima felicidad que estos actos nos los hagan llegar. O sea, si usted tiene un saludo para nosotros, si usted quiere felicitarnos, pues son bienvenidos y aquí los vamos a estar publicando en nuestro contenido, en nuestro programa porque recuerden, para nosotros lo más importante es que ustedes aprendan, que ustedes este contenido les genere muchísima satisfacción, que ustedes lo puedan utilizar con sus animales de compañía, con sus mascotas, que los puedan entrenar, que puedan aprender de todos los profesionales que nos acompañan cada ocho días en este programa y también recuerden, en el programa de radio, Perronalidad Radio, que se transmite todos los miércoles a las 4 pm por Radio Bolivariana, también lo pueden sintonizar. Recuerden, los programas de radio, todos los programas de radio quedan guardados, guardados, quedan alojados en los blogs de Perronalidad, en la página web www.perronalidad.com.co Usted allí puede visitar la página y enterarse de todos los invitados que hemos tenido. Allí también hay contenido muy interesante para ustedes, si nunca nos han oído en la radio porque solo nos han visto por la televisión, pues los invitamos a que se conecten a nuestra página web y nos visiten. También quiero hacerles una última invitación, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que se enteren de todo el contenido. Nuestro canal de YouTube es Perronalidad Hotel Canino. Y seguimos con mucho contenido para ustedes. Mi nombre es Ara Valeria Macías, soy la mamá de Luna y hoy vamos a hablar de cómo ha sido mi experiencia en Perronalidad. Bueno, Luna llegó a mi vida un domingo hace por ahí 6 meses, estaba yo en el mall de Llano Grande y la vi deambulando, pues jugando con todos los perros y se acercó al mío y mi perro no la molestó, o sea, no le gritó, no le ladró, no le hizo nada, se puso a jugar con ella y yo dije no, ella es especial. Conocí a Perronalidad gracias al primer veterinario que vio a Luna, que vio también su comportamiento y me recomendó que la trajera acá a Perronalidad. Empezamos un proceso con ella, ya que la perra tiene un problema muy grande de ansiedad, o sea, la perra no se puede sentir sola, no se puede sentir que está encerrada porque empieza con unas crisis de ansiedad a correr, también tenía un vicio muy feo que era montarlo a uno, pues como que no sabía cómo tratar con adultos, entonces ella creía que uno era un perro y lo intentaba en aumentar súper charro. También le faltaba mucho como aprender a socializar con otros perros porque ella sentía que ella era la jefa de la manada. El cambio de Luna fue desde el día uno. La perra, cuando mis hermanos venían a visitarla y que yo tuve la oportunidad, la perra, o sea, cambió. Completamente el saludo, obviamente sí se ponía muy feliz de verme y todo, pero su saludo fue completamente diferente. La atención en Perronalidad me ha parecido excelente, o sea, en mejores manos no pude haber traído a la niña. El acompañamiento es desde el primer día, me informan todo el tiempo cómo está, si está bien, si tiene gripa, si le falta algo. La experiencia en Perronalidad la verdad ha sido excelente y cuentan con transporte, entonces te quitas como la responsabilidad de tengo que ir a recoger la perra, tengo que ir a llevarlo, o sea, me parece un plus excelente. Uno de los ejercicios que más nos ha enseñado Andrés y nos ha ayudado mucho con Luna ha sido reforzarle el saludo y tratar como de bajarle la ansiedad, que es en los momentos que ella empieza a explotar, así súper efusiva, ignorarla y caminar, o sea, caminar como en círculos para que la perra vaya canalizando esa ansiedad. La Perronalidad de Luna es una perra efusiva, una perra deportista, feliz, porque es una perra demasiado cariñosa, se lo quiere comer uno a besos, inteligente, demasiado inteligente, escapista, es una tesa escapándose, alegre, tiene un carácter fuerte. Como recomendación les quiero contar a todos y los quiero invitar a que visiten Perronalidad, que conozcan sus instalaciones, a que traigan a sus peludos acá, que de verdad vale la pena, aparte que se los cuidan, les enseñan comportamiento, que es una cosa que uno ahora con sus peludos de verdad necesita reforzar, muchas veces uno como papás de los perros comete muchos errores malcriándoles, en cambio los traes acá y aprenden a ser perros, o sea, logran explorar su comportamiento, correr, y la guardería es excelente, así que se los recomiendo, si quieren saber más de Luna, verlo un poquitico más, me pueden seguir como arrobasaramacias11. Hola, yo soy Valeria Gómez, soy médica veterinaria y hoy vengo a hablarles sobre SIDA y leucemia felinos. Tanto como el SIDA o la leucemia felinos son dos enfermedades virales altamente distribuidas mundialmente que solamente afectan a los felinos. Ambas enfermedades son altamente contagiosas y afectan principalmente el sistema inmune, bajando las defensas de los gatos, por los que se vuelven altamente susceptibles a otro tipo de enfermedades que puedan adquirir. Algunos signos a los que deberías prestarle atención son disminución del apetito, baja condición corporal, que desmejore la calidad del pelo, que empiecen a tener infecciones respiratorias, renales o en piel, que tengan diarreas o vómitos frecuentes. Podemos identificar estos dos componentes en sangre y tener una respuesta rápida de si el paciente está infectado. Con respecto a cómo se pueden diagnosticar estas enfermedades, en el caso de la leucemia se conoce como la enfermedad de los gaticos amigables, porque se contagia a través de la saliva o secreciones del gato infectado. Por eso el acicalamiento entre ellos, el compartir agua o comida pueden ser focos de contagio. En el caso del SIDA o la inmunodeficiencia felina se conoce como la enfermedad de los gatos agresivos, porque se contagia a través de mordeduras o también en gaticos recién nacidos, por la madre infectada o a través de la leche de la madre. Actualmente para estas enfermedades no contamos con tratamientos específicos. En el caso de la leucemia sí tenemos tratamiento preventivo y es que existen vacunas para aquellos pacientes que son negativos para leucemia. De resto, para los demás pacientes que ya están infectados no hay un tratamiento específico, pero sí se puede manejar tratamiento paliativo y complementar con algunos tratamientos inmunológicos. ¿Qué debería hacer si tengo un gatico que presenta una de estas enfermedades con uno que está sano? Lo ideal es que no compartan espacios en común, ya que no deja de ser probable que este gatico se contagie. En el caso de que mi gato tenga leucemia y tenga un paciente sano, ojalá no compartan muchos espacios o consuman agua o comidan los mismos platos y evitar que se acicalen. Si es en el caso de la inmunodeficiencia o el SIDA, evitar peleas o inclusive generar espacios separados para cada uno. Con respecto a qué debo hacer si mi gatico ya está infectado, lo importante es hacerle chequeos frecuentes, así lo veamos sano. También tener una buena alimentación, tener el esquema de vacunación y desparasitación actualizados y muy importante evitar cualquier tipo de estrés, ya que el estrés favorece a que bajen las defensas y por tanto aparezcan estas enfermedades con mayor facilidad. Yo soy Valeria Gómez, soy médica veterinaria y puedes encontrarme a través de Instagram como tudoc en casa. Regresamos de comerciales, estamos muy contentos, nuevamente les digo, por toda la acogida que ha tenido nuestro programa. Ya vamos a completar un año transmitiendo Perronalidad TV. Ahorita recuerden, estamos en un nuevo horario a las 6 de la tarde por Telemedellín, pero también lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, en nuestro Instagram, les avisamos todo el tiempo cuando sale nuestro programa. A continuación viene una nota súper, súper interesante para que no se la pierdan, porque van a aprender un montón del profesional que tenemos invitado. Hola, mi nombre es Elizabeth Jaramillo Herrera, soy médica veterinaria de la Universidad de Antioquia y especialista en clínica médica dedicada a cirugía de tejidos blancos. Para tener una cirugía segura en nuestras mascotas, la idea es tener un antes, un durante y un después. Es muy importante que tengamos en cuenta esos tres pasos. El antes es que nos aseguremos de llevarlo a un lugar que tengamos todo al alcance para que tenga una buena atención. Entonces, inicialmente, si se está pensando en la cirugía, ¿qué tipo de cirugía se va a hacer? Normalmente se piden exámenes prequirúrgicos, se hace una revisión general del paciente, un anestesiólogo, el cirujano o el médico general lo va a revisar, va a revisar su corazoncito, va a hacer exámenes de sangre para que sea una óptima anestesia y una óptima cirugía. En cuanto a poder mirar las instalaciones del lugar, preguntarse a anestesiólogos si hay máquina de anestesia, si está todo el instrumental necesario, el equipo tanto médico como el material, eso es muy importante para tener una cirugía segura. Si el paciente es joven, se hacen exámenes prequirúrgicos de rutina. Si nuestra mascota es adulta, es añosa, normalmente se piden exámenes complementarios. Ya el médico veterinario determinará si necesita otro tipo de exámenes, sea una cita con cardiología, sea una radiografía de tórax, una ecografía abdominal. Entonces, la idea de estos exámenes prequirúrgicos, no solo los de sangre, sino lo que requiere el paciente es para que tengamos un procedimiento más seguro, tanto en la parte de anestesia como en la parte de cirugía. Durante la cirugía, pues uno es determinar qué tipo de procedimiento necesita nuestra mascota, si es una cirugía lectiva, si es una cirugía que hay que programarla porque presenta una masita o que se puede programar, pero que es diferente a la esterilización. Y las de urgencias. Tenemos también las cirugías de urgencias, que en cuanto a eso también es muy importante ver que tengamos todos los implementos para que no falte nada. Mínimo tener anestesiólogo con todo su equipo, ideal su máquina de anestesia. El cirujano, que normalmente tiene que tener una buena mesa quirúrgica, estar acompañado de un auxiliar, tener todo lo instrumental. Normalmente en cirugías complejas y en cirugías en que de cavidad nos vestimos, eso quiere decir que nos ponemos otro atuendo para que sea totalmente limpio. Tanto el anestesiólogo como el cirujano estén concentrados en lo que deben hacer para que sea un procedimiento con mayor seguridad. Proceso tanto inicial como durante la cirugía y el posquirúrgico son vitales. El posquirúrgico es casi que un 50% de la cirugía, después de la cirugía los cuidados. Es importante que se siga al pie de la letra la fórmula médica, sobre todo con el manejo de antibióticos, el manejo del dolor. Hay cirugías que duelen mucho y que el veterinario, el anestesiólogo te da las pautas y las medicaciones que hay que dar. Entonces ser demasiado juiciosos con eso, la limpieza de la herida, la frecuencia que te piden. Normalmente en las suturas no dejar costras y sobre todo el acompañamiento. Es muy difícil uno decir que el reposo para el paciente. El hecho es que si hay un buen acompañamiento va a tener un mejor posquirúrgico. Ellos están más tranquilos al lado de nosotros, que de pronto lejos de nosotros, encerraditos o amarrados. Entonces es mejor 100% el acompañamiento y sobre todo si es un paciente que le gusta mucho brincar, correr, pues evitar este tipo de cosas y seguir al pie de la letra las instrucciones. Cuando tenemos algo desfavorable siempre llevarlo al lugar donde lo atendieron en lo posible y ser muy, muy, muy cuidadosos con los posquirúrgicos porque puede que haya salido perfecta la cirugía, pero si no estamos conscientes en casa de cuidarlo y de llevar bien un posquirúrgico, inclusive tener el tiempo, es mejor no hacerlo porque podemos dañar completamente el proceso de la cirugía. Últimamente hemos tenido mucha cirugía oncológica. Oncológica quiere decir que es el retiro de masas. Es muy importante que tengamos en cuenta que en nuestras mascotas cualquier masita que veamos nueva tratemos de sacarla para su estudio previo, ¿cierto? Es muy importante también tener en cuenta que con esta cirugía oncológica cuando tenemos la extracción de masas es muy importante luego el estudio de estas masas. ¿Por qué? Porque nos da nombre y apellido y el comportamiento de esa masa. Y no quedarnos solo con la cirugía porque muchas veces la cirugía no es solo la solución sino también ir de la mano con oncología. Ahora estamos avanzando mucho en la parte oncológica para que nuestras mascotas no padezcan este problema que últimamente nos está afectando bastante a todos. Considero que se ha aumentado mucho la cirugía oncológica por el hecho de que estamos más unidos a nuestras mascotas, ¿cierto? Si fumamos está al lado de nosotros, el celular, el ambiente y en parte que de pronto nos estamos dando más cuenta y le estamos dando más importancia a este tipo de patología o de enfermedad. De pronto antes estaba la conciencia de no, esperemos a que crezca. Ahora es más cualquier cosita sáquela porque va a ser mucho más fácil su manejo, su recepción quirúrgica y en parte que ya la medicina veterinaria está avanzando un poco más para evitar que llegue a extremos esta patología de los tumores. Recuerden, mi nombre es Elisade Jaramillo Herrera. Si tiene alguna inquietud, alguna duda, pueden encontrarme en Instagram como arroba elijaramillohcirujanabet. Bueno familia, hemos llegado a nuestro final de Perronalidad TV, pero dentro de ocho días vamos a tener un contenido muy especial para todos ustedes, no se lo pierdan. Recuerden, todos los jueves a las seis de la tarde por Telemedellín, pero también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube Perronalidad Hotel Canino o en nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba perronalidad. Si usted tiene una marca, un contenido, algo que pueda ser interesante para nuestro público, para nuestros seguidores, no olvide contactarnos a nuestro correo electrónico info arroba perronalidad punto com punto co. Ahí nos explica, nos cuenta qué hace, qué dice, qué quiere vender, qué quiere hacer, qué quiere mostrar a nuestros televidentes y con el mayor de los gustos de estas puertas de Perronalidad TV están abiertos para todos ustedes. Nos vemos dentro de ocho días. Chao. Chao.